Tenemos, 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 estamos de ella. No va a la noticia, no va a la noticia, temporada 2. ¿Eh? Cannabis. Sí, uy, perdón. Lo prendí, lo prendí por lo prendí por rendirme, me, 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 ¿qué? No, te dejaste llevar por el festival. No me cagaban, ba... No, ya que lo prendiste. ¿Quieres? Sí, quizá. Ay, mía. Mirá, de vos, manita. Y deme. Ya no, ya no dice que no es, ya, esta cabeza está más, no me hace nada esta mierda. Nada. ¿Qué trajiste? Lo traje yo, burda, no lo trajo. Ah, no lo trajo él? Si lo trajiste. No, 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 yo no traje, estaba tirado en el piso. Afuera del establecimiento. Y afuera del establecimiento. Es tremendo como... como te lo pone, ¿no? El Elio Rossi. Te lo robé a alguien lo de Elio Rossi. ¿A quién? A uno que trabajaba en FM100. ¿Pero qué es lo de Elio Rossi? Hacía esto, hacía esto y era... Ah, por lo Elio Rossi. Ah, sí. Nasi, Nasi, N-A-Z-I, Nasi. ¿Nasi qué? Vos dijiste Nasi. Vos dijiste Elio Nasi. Elio Rossi. No, dijiste Elio Rossi. ¡Ay, Elio! ¡Ay, Elio! ¡Ay, Elio! ¡Ay, Elio! ¡Rosy! 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 La cara de fumón que tiene Archie. Está todo embarazado. Vea la cara, vea. La concha. ¡Boludo! Está bajo los efectos de supefaciente. ¿De quién? Estupefaciente. ¿Es supefaciente? ¿Es supefaciente? De una chica. ¡Manu! ¡No, no! ¡Manu! ¡No! ¡No! ¡No sabe! ¡Un poquito! ¡No! ¡Boludo! Si después te cae mal. ¡Te cae! Te pega mal, eh. ¡No! 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 ¡Se cayó! ¿Van a ver el partido mañana? ¡Sí! ¡Claro! ¿Budú para quién hincha? ¿Para Argentina o para Suiza? ¿Por qué tiene las cuentas en Suiza? ¡No! ¡Pobre bolú! ¡Pobre bolú! ¡Pobre bolú! ¡Pobre bolú! ¡Mira la foto de Archie! ¡Qué tal de miedo! ¿Qué tal de drogón? ¿Qué le pasa? ¡Pero qué, boludo! ¡Se echaba solo! ¡Que no la publiques! ¡Mira cómo está ese tipo! Para mí le están haciendo un peta ahí. ¡No! ¡No! ¡No se vea! ¡Sí! ¡Te lo está haciendo un sueco! ¡Uy! O sea, está tocando con la foto de los discos, eso que tiene ahí, las notas. Tiene una nota que dice, dale una chance a La Paz. ¡Esa te dice! ¡Vamos al mundo real! Sí, tiene a Jack White, de la New Musical Express, y la cadra de droga al disco que tiene. ¡Está hecho mierda! Está mal eso. Para mí se está tocando con el disco. ¡Cagare, cagare, 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 cagare. Mirá cuando era joven Archie. ¿Y esta foto qué tiene que ver? ¿Puede poner esta? ¡Ah, esta, esta! ¡Uy, mira cómo haces ahora, y antes! Vanilla, para un poco. Pará un poco y llame. Llamemos a las mamis, llamemos a las mamis del jardín. ¿Las mamis del jardín? Mis jardín no son tan copadas, creo. ¿Son malas? Bueno, vos no te llevas bien con nadie, loca. Vos tendrías que ir fumada a todos lados, así que va bien. Yo tendré que ir fumada y darle una potencia a la paz. No te entiendes, ¿no? ¿Podés hablar más grave? Soy muy finita, yo, ¿no? Queremos el traba. ¡El traba! ¡El traba! ¡El! ¡Hola! ¡Uy, mi apodito! ¡Es buenísimo el traba! ¡El traba! ¡El traba genial todo! ¡Hacé el traba de vuelta! Un poco más arriba, me parece. Sí, sí, está muy abajo. Ahí vas a estar más traba. Hola. Ahí está. Ahí está, ahí está. Esta, esta está buena. ¿Me haces un pete? Hasta yo me siento rara. Con o sin. ¿Con o sin qué? ¿Con la boca? El pete. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo conocí? No entiendo, conocí que... En globito. ¡Claro! ¿Y por qué es que haces un pete con un globito? Y yo me cuido. Y la boca, las carias, ¿qué te cuido? Todo. Y no, te podés contagiar de un montón de porquerías. Es re traba, como habla. Claro, hay que cuidarse, chicos jóvenes. Usen siempre preservativo. Me hubieses pesado antes en cuidarte. Ahora me lo venís a decir. Y yo siempre me cuidé, doctor. Baja. Dale, baje. ¿A dónde? Dale. Bueno, está bien. Doctor, pero es un traba. Ya está. No toque. No toque, no le toque el sonaje. Al doctor le gustan los trabas. ¿Pero qué es lo que le gusta? ¿A quién dijo que me gustan los trabas? ¿A usted? No, no, no. Si me están criticando a mí, hay uno que está bien hecho. Hay algunos que están tan bien hechos que decís, yo te doy la derecha. Pues ahí está bien, porque está muy engañado, no se le cuenta. Los trabas que estamos viendo ahora, estos son transexuales, no son... ¿Cómo sabes? Porque están vestidos de varón, tienen cara de varón y se convierte en... ¿En qué? Un traba se pinta los labios, un traba es como una mujer. Y sí, y el de rayitas es parecido a mí, mira. Este video no lo sacó de YouTube, este Sebastián. No, este es el video de su cámara. Es el jardín de su casa. Sí. ¿Cómo le gusta poner el culo? Sí, yo le hago. A mí me gustaría tener el culo. No pusimos ninguna porno ahí. No, ni me fijé cómo le fue. Bueno, ¿en qué estábamos? Ahí está. La cosa es que, ¿cómo se llama el pilete? ¿Quién? Archie, Gonzalo. Gonzalo, exactamente. Estuvo con los Warpaint. Con los Warpaint, exactamente. Estuvo con Emily Cogal, que es la voz y guitarrista, que es esta chica que estábamos acá. Y estuvieron tocando el sound Glastonbury y él pensó que nos interesaba la nota y nos la mandó. No va a ver qué pasar. Dios mío, qué drogadicto. Veamos. Esto fue Warpaint en Vorterix Rock. Yo grabo casi todo. ¿Qué nota? ¿Qué? Segunda parte. ¿Qué segunda parte? ¿Quién me conoce, esa banda? Por favor. Por cheto. Warpaint. ¿La conoces nada más? Este se quería agarchar a las pibas y le hizo la nota. Hay que mandarlo a esa radio de trolos que van a hacer, doctor. ¿Cómo se llama? La nuestra. Optrónica. Pero esa no es de trolos, la nuestra. No, es de trolos. Es electrónica de trolos. ¿Es radio de trolos? Ah, de trolas, te entendí. No, no, de trolos, trolas. No, no, nada que ver. Nadie. Colgado, ¿cómo hará? Llema por teléfono y le dice. ¿Qué hace? Warpaint. Warpaint. Quiero hacer una nota. ¿Alguna vez pasamos un disco de Warpaint acá? Es Warpaint. La bechita es Warpaint. Por ahí, chamus. Es chiste esta banda. Y no la escuchó, doctor. La bebé. La bebé. A ver, yo qué sé. Para quedar bien. La verdad, yo me puse a jugar al Candy Crush. No escuché nada. Porque va, 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 está en el Warpaint. Recién empecé. ¿Eh? ¿Qué va a poder? ¿Y ver una? Y ver, ¿cuál está? Esto es Warpaint. A ver. A ver. ¡Oh, bebé! ¡Cuidá tú! ¡Pero haz que avanzar! ¡Réjate de joder! ¡Hace rock, boludo! ¡Vamos a escuchar esta cagada moderna! ¡Cómo odio a esta banda! ¡Ah, guay, guay! ¡Ay, por qué le quieren dar una! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Le quieren dar una oportunidad a la paz, los pelotudos estos! ¡Pero, por qué no viven un poco! ¡A escuchar rock! ¡Que me voy a escuchar esta mierda! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Son cuatro! ¡Ya lo escuchamos con pizzi hace mil años atrás! ¡Ah, ya no laburá! ¡Pero estaban buenas! ¿Se las quiere dar? ¡Cala, la arte! ¡Igual! ¡Pero si a cada una se quiere! ¡Ve una pitada más! ¡Toma! ¡Uy, no queda nada! ¡Y si, si, si! ¡Estamos fumando desde que empezó esto! ¡Pero ya se lo fumó todo! ¡Y bueno! ¡Doctor, pica la mamá! ¡No, la tuca! ¡La mamá! ¡Llamamos al... ¿A quién? ¡A un amigo! ¿Ah, tiene un amigo? ¿Un amigo? ¡Hay que ver si tiene esto! ¡Yo siempre le pido del otro! ¡Pero es mejor! ¿Eh? ¡Es casera la mejor! ¡Como dice leche! ¡Casera! ¡Pero que tiene un porón! ¡Pero que tiene un porón! ¡Pero que tiene un porón! ¡Está muy chinito! ¡Bajá un poquito el chinito! ¡Es finito! ¡Es mejor! ¡Care, care, 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 care! ¡Belicioso! ¡Belicioso! ¡Parcheta! ¡Pero qué hacemos! ¡No! ¡Comernos, dormirnos, chupar, comer! ¡Comida! ¿Qué hacemos? ¡Comida, comida! ¿Eh? ¡Comida! ¡Ya comida! ¡Ya comida! ¡Ya quiero comer! Y dijo comida ya, no puedo pensar en otra cosa. Yo ahora me comería una hamburguesa con queso, tomate, cebolla. Bacon y mucha mayonesa. No, quiero dulce, quiero dulce. ¿Eh? Dulce. Dulce. Sí, 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 pues dulce. ¿Pero qué querés? Claro, boludo, como si no me entiendieran. Care, 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 care. Cita. Eh, un cuadradito. ¿Un cuadradito de té? No, mucho, tomémonos un cuarto. Bueno, si nos pega, nos pega. Dame el cuadradito entero. Dejala, ¿se quiere el cuadradito? Ya, le quiero el cuadradito. Y se van al cuadradito. Eh, pero fumado y con un ácido, un tarra, tarra, pelota. Nos pega, ¿no? Que nos pega. Bueno, cuando vinieron los de Mano Negra, que hicieron ese quilombo en ese programa educativo que yo hacía, la TV Ataca. Ah, cuando rompieron todo. Claro, estaban fumados y se colaron un ácido. Y se rompieron todo el estudio. Estaban re locos. Y bueno. Sí, fumaban, 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 fumaban y después se cortaron... Bueno, entonces no. Una pepa. No. Tarra dulce de leche. Ah, joder. Dame una pepa. O la pepa dentro de dulce de leche. Unas pepas. Unas pepas con dulce de leche. Todo, todo. Caré, 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 caré. Ya está. Un rato después. Pero bueno, para este país. O Román. Fútbol es todo. Y Román, sí. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Y qué querés? Que no se reís. No me contesta. Le mandé un mensaje para ver si quería salir. Y bueno, debe estar ocupado. Claro, está tramitando la... Tiene que ir ahora sí. Otra vez. Igual. Es que él es de Román. Pero no lo dije de fumado. Lo dije en serio. Déjate de joder. Te pego mal. ¿Cómo vas a comparar a Román con Maradona o Ginóbili? Eso es de drogado. Eso es de anti-opincha. No te digo el mejor futbolista argentino. Bueno, no sé. El mejor, mejor, mejor jugador futbolista de todas las épocas. ¿Cuál? La otra pitada. Tomá. A ver qué vas a decir. ¿Qué vas a decir? Ortega. ¿Sí? Sí, Ortega. Tenía todo. Ortega tenía todo, sí. Sí, tenía todo. Sí, todo. No, el mejor saber quién se ha escuchado. Maradona con la barba, todo con anteojo, cuando llegaba sobre la hora dirigiendo a Newell. Y contra Rath. A Newell le dirigí. Y el Rath no era técnico de Rath y no fue. Sí. Fue técnico de Rath, que mandillú. El mejor para mí todos es... Gareca. Gareca es un traidor. Jugó para Boca y después se fue a jugar a River. De un día para el otro. Y no le pagaban, querido. Lo mismo va a hacer Riquelme. Y, boludo, Patistuta, Patistuta jugaba en River y después se vino a jugar a Boca y fue mucho más famoso en Boca. Boca y caca. Boca y caca. No, Boca y caca. Boca y caca. Boca y caca. Gacupi, Gacupi, Gacupi. Uy, te pintó el paso agresivo. Sí, sí. No. Demos un voto a la... ¡Argentina! 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 No, no se le cura, lo suyo. No. Sí, no se le cura. La boca se te ha volado. Y el cura también. Es la boca se le ha violado, lo sé. Hablando, ¿no? ¿Sabes quién se le hizo la boca a un lado? ¿A quién? A Carlita. Sí, estuvo mal eso. Al maestro Tavares también. Al maestro Tavares también se le hizo la boca a un lado. Uy, se te habla medio así, se te habla medio decotado. ¿Parece toca los labios con la oreja con los labios? ¿Ya nació así o no? ¿Qué? Nació. ¿Nació decotado? No me entienden, boludos. Porque hablás muy finito. Hablás madrueso vos. Nació así, ¿no? ¿Quién? Tavares. Con esa cara de culo que viene entre... ¡Cara de oro! Con los jugadores en boca también. Sí. Tremenda cara de oro. Bueno, ¿y qué querés con el día de hoy? Pero viste, los uruguayos parecen que siempre tan amargados. Y no viste, Mujica, trató de viejos de mierda. ¡Hijos de puta les dijo! ¡Hijos de puta les dijo! La FIFA tiene más plata que Uruguay, sí. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Además, viste que tienen... Todos los jugadores tienen como los ojos fumados, están todos los ojos rojos y dicen que está. ¿Sí? ¿Viste? Está bueno, parece que se ríe todo el tiempo. ¿Quién? ¿Y qué querés que se ríe así? La empolada escapa del costado. No, es como si fuera mi pléjico, como si la mitad de la cara le hubiese quedado mal. ¿En serio? Es que tiene siempre cara de culo, Gorocito. ¿Vieron? Gorocito siempre tiene cara de culo. Gorocito siempre está enojado, es cierto. Sí, siempre. Pero, padre boludo, hijo boludo. Eso es genial. La gran plaza, la gran plaza. Es lo mejor. Eh, la empieva. Evo. ¿Y por qué? ¿Por qué no pusimos a fumar ahora de vuelta? ¿Qué hice yo? No sé, pintó. ¿Qué? ¿No seremos adictos? No. ¿Qué? ¿Por qué decir? Pásamelo. No te lo hicimos todo. Eso era adicto, no hacía falta. Es verdad. Y bueno, vamos una clave. ¡Argentira! 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 ¡No tenemos malas noticias! ¡Exclusivo! ¡Malas noticias! ¡No!